Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano. 33 días de consagración a San José. Día 23. San José, terror de los demonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Faustina escribe en su diario acerca del terror. Del terror de las almas a punto de morir y de sus propios momentos breves de terror. En una ocasión, Jesús le pide que lo ayude a salvar almas rezando el rosario de la divina misericordia para los pecadores moribundos. Ella escribe, me encontré a mí misma en una extraña cabaña en donde un anciano estaba muriendo en medio de grandes tormentos. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia que lloraba. Cuando comencé a orar, los espíritus de la oscuridad se fueron gruñendo y amenazándome. El alma se tranquilizó y llena de confianza, descansó en el Señor. En 1798. Santa Faustina también experimentó momentos de terror. Jesús la reprende por esta razón y le dice, me desagrada cuando un alma cede a terrores vanos. Jesús, ¿quién se va a atrever a tocarte si estás conmigo? Más querida es para mí el alma que cree con firmeza en mi bondad y confía en mí plenamente. Más tarde, Santa Faustina supo a quién debía acudir para calmar sus miedos y unirse a Jesús. Era precisamente al padre adoptivo de Jesús, San José. La famosa letanía de San José lo identifica con el título de terror de los demonios y con toda razón. Sin duda, este hombre a quien Dios le confió la importante misión de cuidar y proteger a la Sagrada Familia recibió las gracias suficientes para atacar al miedo en las fuerzas de la oscuridad. Los demonios no tienen manera de vencer a San José. Santa Faustina escribe, San José me animó a tenerle una devoción constante. Él me prometió ayuda especial y protección. Cuando te encuentres abrumado por las tribulaciones de la vida, recurre a San José. Él fue un hombre que en su vida terrenal nunca sucumbió a los terrores vanos. Se mantuvo firme en la fe, siempre en sintonía con la voluntad de Dios en su vida. Desde el cielo, Él es el santo al que debemos acudir cuando las fuerzas que están fuera de nuestro control, como las fuerzas demoníacas, quieran desconcertarnos y jalarnos hacia la desesperación y la ruina. Al final de nuestras vidas, mucha gente es susceptible a la desesperación. San José, terror de los demonios, aplastará esa desesperación y todo lo que se interponga a la esperanza que encontramos en Cristo resucitado. Desde el cielo, este hombre fuerte, humilde y sereno, nos guiará a la paz de Jesús. San José, terror de los demonios, protégenos. Reto diario. Reto diario. Escribe el versículo de Isaías 41.10 y ponlo en un lugar que sirva como recordatorio diario para que no olvides invitar a San José a orar por ti en los momentos de miedo profundo, para que no caigas en la desesperación, sino que con confianza plena te pongas en las manos de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Letanías de San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Lo nombró Administrador de su casa. Y Señor de todas sus posesiones. Oración. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios de la iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga la paz a la familia. Acierto a los hijos en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María. Amén. Te suplicamos, San José, de los males que nos amenazan, libra a nuestras familias. De las discordias y roces, libra a nuestras familias. De las enfermedades y aflicciones, libra a nuestras familias. De la tristeza y desesperanzas, libra a nuestras familias. Del espíritu mundano, libra a nuestras familias. De los peligros de los falsos valores de hoy, libra a nuestras familias. De la ausencia y el abandono de los padres, libra a nuestras familias. De la inmoralidad matrimonial, libra a nuestras familias. De las modas y costumbres escandalosas, libra a nuestras familias. De la indiferencia y rebeldía religiosa, libra a nuestras familias. De la liviandad y la deshonestidad, libra a nuestras familias. De las amistades malas y peligrosas, libra a nuestras familias. De la falta de amor, libra a nuestras familias. De las incomprensiones y falta de diálogo, libra a nuestras familias. De la desunión y separaciones, libra a nuestras familias. De los abortos y descuidos de la vida, libra a nuestras familias. De la falta de fe, libra a nuestras familias. De las dificultades financieras, libra a nuestras familias. De la falta de pan y de casa, libra a nuestras familias. De las enfermedades y desgracias, libra a nuestras familias. De la muerte eterna, libra a nuestras familias. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios de bondad y misericordia, por intercesión de San José, salva a nuestras familias. Haz que vivan unidas y firmes en el amor. Así como las uniste en vida por la sangre, tu bondad las reúna por la caridad en el reino eterno. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Por el Santo Padre, para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fui el siervo de Dios, escuchaste su voz, y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Le enseñaste a creer.